Somos la Asociación de Red de Pequeños y Medianos Empresarios del Perú. Si eres emprendedor, te damos aquí las herramientas y las estrategias para que tengas tu propio negocio. Mi nombre es Emperatriz Alvarado y soy la vicepresidenta de la Red PYME. Te invitamos a que te unas a nosotros. Somos la fuerza del Perú.